La Universidad de Cantabria captó en el año 2021 algo más de 23,4 millones de euros para investigación a través de un total de 431 proyectos. El hecho de haber captado más de 23 millones de euros en ese ejercicio significa por una parte que incrementamos en cerca de un 8% el nivel de captación de fondos que conseguimos el año anterior y por otro que la Universidad de Cantabria mantiene esa línea de captación de recursos muy significativa puesto que representan cerca del 20% del presupuesto de la institución. Ese porcentaje es muy superior al porcentaje medio de las universidades españolas en cuanto a investigación. La investigación contratada experimentó un crecimiento del 23% hasta casi 10 millones de euros. Destaca especialmente el incremento de los proyectos contratados con empresas cuya captación creció un 39% con respecto a 2020. Es especialmente importante que hemos incrementado la captación de fondos provenientes de colaboración con empresas. Es decir, que no solamente estamos siendo competitivos en investigación fundamental, sino también en algo muy importante y muy necesario para la sociedad como es transferir al sector productivo nuestro conocimiento.